Música 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 Bienvenida gente bonita y becas a recibir Hoy estamos En un nuevo video En donde Como ustedes vieron El video donde el señor me dejó pelona Verdad Yo no le puedo hacer una broma Porque el señor es un poco Dechavetado No voy a hacer de que Al estar dormido Yo vengo y le quiero hacer una broma Y reaccioné mal Entonces no le quiero hacer quedar mal A él Por eso yo le di Tienes que dejarte porque vos me cortas de Benfell Así que ahorita miren Tengo aquí Las señoritas banditas Para depilarle Las noches Y como él me corte el pelo Y entonces yo ya le dije Le voy Tienes que dejarte Así que ahorita ve Vamos a preparar Es algo como Con consentimiento Porque no voy a hacer de que yo le haga una broma Y entonces el señor reaccioné mal Así que yo le dije Te dejaste o te dejaste Y aceptó Y le vamos a arrancar Y le vamos a arrancar en este momento Los pelos del fundillo ¿Por qué? Porque eso está mentiroso Porque eso está mentiroso Y lo voy a hacer Saulo Saulo Saludos Ismael Martínez Corte ahí salió el mes que dice Ah No hombre Aquí estamos Vaya Así que vamos a proceder ahorita Ya lo calenté Y lo vamos a pegar En donde más le duele En donde más le duele Ajá No huele 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 Que aprovechó Que la vida En donde más le duele Marta vale Ah Saluditos Miren ve Rico Ahí viene el otro También en donde más le duele ¿Verdad? Porque a mí Me dolió Me cortaron mi pelo Y que no me creció Y que no me creció Y que no me creció Vérense Que aquí no hay solamente una Aquí va a sufrir Porque yo me voy a echar la caja completa No me importa que dore Y que haga lo que quiera Pero Aquí son Miren Aquí son de Veinte banditas ¿Qué usaste? Como cinco Que ya usé dos banditas Tres banditas con esta ya Cuatro No Porque yo ayer una usé Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Apurate Así que ahorita Vamos a proceder A arrancar estas No Ponelas todas De un solo Chulonete No Porque no pueden salir Las chichas en Youtube En Youtube Y vos no me vas a grabar bien El ombligo pues va Ay Bájame Que entre medio del ombligo va Póngale una en la ceja Mmm Cuando usted venga Le voy a poner una en la ceja Y le voy a poner una en la ceja Sin ceja lo voy a mandar De regreso Oye A la marisela también Rico pues Bye Ahorita vamos con la siguiente ¿A dónde? Le vamos a dejar una pata pelona ¿Ok? Para que no dejarlo cuadriculado ahí Ahí voy con la segunda Grandita Grandita Yo quería ponerlo por allá Por el Por el hoyo sin fondo Pero no puedo Porque en Youtube no lo permite Se me chillon en Youtube Ay Es cierto Si ustedes quieren ver La depilación completa Allá en el asterisco Vayan y suscríbanse A la página azul Esto va a estar rico ¿Qué? Tiene que rechazar Tiene que rechazar ya A Carlos le pongo una en la coliflor Se la voy a poner Pero voy a subir este video Allá en la página azul Esos videos van a estar Allá en la página azul 10 dólares vale la suscripción 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares vale 3 doritos después en la partolina Para este video 4 pesos 10 Ah pues 10 pesos Pero van a ver contenido ahí Exquisito Que no puedo subir a Youtube Porque Youtube es muy chillon Youtube Bloqueado Así que Si ustedes quieren ver esos videos Vayan y suscribanse a la página azul Ahí son los videos Así como muy fuertes Que van a ver Nada de contenido sexual Ok Solo contenido Que yo no puedo subir a Youtube Claro Porque la página azul Como que la han marcado Solo por eso Pero no hombre Solo para el gran contenido Saludos Kevin Ay Ahí voy ya Niño Espera me desespera Se cojones Ay Lico ¿Qué ves? Ya Ya Aquí ve Espérate Espérate que allá va otra niña ¿Qué dijiste vos? ¿Qué dijo el señor? Que no yo Ponemelas todas Espérate que estoy aquí haciendo esto No puede ser Por nada Cortar eso por favor Por eso te vas a poner una En el hoyo En el hoyo A ver que le voy a poner una en el mero Nudo en la vejiga En la averija le voy a meter uno también Si Aquí somos locos La verdad ¿Esta como quiere decir un tutorial para la madre? Mucho tutorial Tengo que calentarlo Calentar otra voz de viejo ¿Otra vez? Y se la vas pasando vos Si, calentar la voz Estás de un milón ¿Y vos por qué diablos no recuís a mí? Ve Miren, ve Uy qué rico dios mío Ya vi que vos te estás acercando ma Te vas a poner uno de los mero Coyones Y las campanas Delán, delán Divín, divín Delán, dolón ¿Qué que fue? Quiero tumbarme a la reina Qué rápido Salentales, salentales Es que se me vayan Y hasta nada Lo borraste ahí Por eso están malcriadas Miren Hamilton Si usted ve una mala palabra ahí reporte el video Porque lo tenés que quitar ¿Qué reporte? ¿Cómo lo voy a reportar? Esperen go Vaya tú Vaya ¿Y esa dónde? Allá en la averija Voy a comarlo vos ¡Ey! En la espalda más, parate Ah no, ahí me va a doler con gana No importa Vaya tenés Parate Vení a ponerte aquí O te vayan a la silla también por aquí Hamilton Siempre va a haber dinero No importa que yo lo voy a tener Ok Vení para acá Vaya En el medio ponerte Mira aquí, ve con este En el medio, rápida Vení, ponerte aquí Porque te vayan a Hamilton No lo ves que no van a bloquear Miren, ve Pues Vaya vení pues A ver, y vos, porque hay una mano bloqueada, no, por favor. ¿Y todavía de bravo? ¿Qué es esto, vos? ¿Están sintiendo el miedo aquí, mano? ¿Cuántos minutos llevamos ahí? Ya vi que ustedes tienen miedo, bicho. Ok, ok, vamos. Moto, moto y gloria. Voy a guardar esta para algún trabajo, víctima, ¿ok? Ah, mi tío, fíjate. No me puedo sentar. Apurate, en corto, en corto, en corto. Apurate. Pásame, telé. Yo voy a grabar tu reacción, viejo. Vamos con 818. Tío, ese es como un tren. Sí, sí, sí. Mentira. Mentira, Jarenton. Ahí dicen las reglas del fin. Si quieren, te dicen no, por favor. Ey, ¿estás grabando bien? Sí, estoy grabando. Vamos. Vale. A la cuenta de tres. No, mentira, abu. Ya sabes que no lo haces así. No, a la cuenta de tres. Estás masoquista, abu. ¿Por qué? Abu, no te estoy... Ay, qué rico. Dale. Solo a esta le causa satisfacción. Dale, que yo aguanto. Ay, qué rico. Todo es mental, bicho. Todo es mental. Ay, qué rico. No, 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 no. Ay, esto está mal. Ay, este es bueno, hermanito. Espérate que no tienes elного aquí, bebé. Se quedan en uno, no. Otro. No hombre, cómo me voy a... Dejá, déjá ver, déjá ver la línea. Estamos. Estamos aquí. Vamos a la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Dale, rápido, hombre. Tres. De una? Manta pa. ya se enojo vayas en la hojeta vayas en la hojeta apurate apurate me voy a botar el teléfono relajate hasta aparte No importa, no importa, ahí no lo pegaste bien, ahí te pegué, aquí, aquí no te pegué, ahí pues, ahí está aquí pegada, están, claro que están pegadas, no chingues, en esta no puedo hablar, qué masoquista soy, vieja, tú no perdiste, acordaste, 你 SUR 지나要了,你 ่嗡,จем予告? No,ئ ,喔,akh Come ь,靡,靡,靡,靡,靡,靡,靡,靡,靡. 急下 gonna corta bu, им повтор ÉXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX El viejo, volteate, 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 ajá, Budi, Andy, y quiere más, y quiere más. No, no la cagas, en verdad, va, ahí está, ajá, el viejo tenés patas de bicha. Miren, ve, qué rico, ah, sos más chéle de lo normal, viejo. Y yo, ey, defívense con esta panita. Eso ha sido todo por hoy, suscríbanse al canal, denle like, compartan, y activen la campana. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, tía Paola. Bye, bye. Tía Paola.